Jesús ama cada una, cada uno, Jesús ama cada uno, Jesús ama a todos. Ama mamá, ama mamá, hermano mayor, hermano menor, ama a mí, ama a mí, Jesús ama a todos. Jesús ama cada una, cada una, cada uno, Jesús ama a cada uno, Jesús ama a todos. Ama mamá, ama mamá, hermano mayor, hermano menor, ama a ti, ama a mí, Jesús ama a todos. Aplausos